No me encuentro y verás que te prometo Me voy a la cama y tengo lindos sueños No me encuentro y verás que te prometo Me voy a la cama y tengo lindos sueños Fue la cita que hable de ti a tu exigas Las frecuen las boletas y hasta la boca No me encuentro y verás que te prometo Me voy a la cama y tengo lindos sueños No me encuentro y verás que te prometo Me voy a la cama y tengo lindos sueños Es tristeza, se escaparon Un hueco que existía y las llevas a la mía De que que vas a la marca y a la marca se prendieron Y a todos los foco y gol se pusieron hasta el culo Y a su margen bailar laía No me encuentro y verás que te amo Me voy a la cama y tengo lindos sueños No me encuentro y verás que te prometo Me voy a la cama y tengo lindos sueños Bailando en la playa estaba Cuando apareció su padre Cuando apareció su padre Y a todos los foco y gol se prendieron Me encuentro y verás que te prometo Me encuentro y verás que te prometo Me encuentro y verás que te prometo Cuéntame un cuento y verás que te prometo Cuéntame un cuento y verás que te prometo Me voy a la cama y tengo lindos sueños Cuéntame un cuento y verás que te prometo Me voy a la cama y tengo lindos sueños Desconcedió tres deseos y ahora felices estamos Y cuando me encuentro y verás que te prometo Este cuento se acaba Y las vidas que es el bebé que tenía de si cada Me tienen tres vestidas y las de amor Cuéntame un cuento y verás que te prometo Aunque me vuelva a la boca y está que me aserciando Si te encuentro y te da un poquito peor En el rey de la pinta duro Cuando se te cae un bebé Y creo que ya sibling estoy soñando Y creo que ya tengo que ser Recuerdo que un acompaña voy a cantar Y creo que ya estoy soñando Y creo que todavía no hay cabezales a la vaca Y creo que la noche sea querida Y creo que ya todo el mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!